Volviendo a nuestro país, a la espera del fin de las vacaciones de la presidenta electa, el conglomerado ya comienza a trabajar, hay decisiones importantes que tomar, una de ellas formalizar la coalición. Nueva mayoría, partió como un concepto político acuñado por la entonces candidata Michelle Bachelet, pero ahora ya es una realidad que ha dejado en el pasado a la concertación, aquel conglomerado político que nació para derrotar en las urnas al dictador Augusto Pinochet, la misma que encabezó Patricio Elwin y que se mantuvo en el poder durante 20 años, la más exitosa en la historia de Chile. Ahora es la nueva mayoría la que deberá respaldar a la presidenta electa, pero aún no está institucionalizada y para algunos, como el presidente del ADC, siguen siendo solo un pacto electoral, pero no todos están de acuerdo. Y ese pacto electoral, por cierto, aspira a hacer coalición. Yo no sé qué está interpretando mi presidente, si esto van a ser un punto, pueden hacerlo. Tú no puedes remitir a un acuerdo electoral las tareas de hoy, cuando ya pasaron las elecciones. Tareas como decidir quiénes van a estar al frente de las mesas del Congreso o sus comisiones, o cómo van a respaldar los proyectos de ley que envíe Bachelet, un apoyo que harían patente los partidos luego de sus juntas nacionales, todas a realizarse durante enero. El PS y el PPD reafirmaron un gesto simbólico frente a sus socios del ADC, conformarían una bancada común en la Cámara Baja. Pero por mientras queda trabajo por hacer, y en la todavía oposición anuncian que no aprobarán proyectos como la ley de fármacos o el ABP, las últimas iniciativas de la Administración Piñera. Yo creo que la nueva mayoría va a tomar acuerdo, como lo hemos hecho, en los otros proyectos que han pasado allá en la Cámara y que ha perdido la derecha la última semana. Si no hay tiempo para más, a partir del 11 de marzo, la presidenta es Bachelet, nosotros tenemos mayoría y Chile ya ha decidido un rumbo. Y eso es justamente lo que espera la nueva mayoría, el retorno de las vacaciones de Michelle Bachelet. Regreso programado para el próximo 6 de enero.